¿Qué tengo que hacer para poder superarte? Pensando en lo que hicimos ya no puedo olvidarte Yo sé muy bien que tú piensas en mí De la misma forma que yo pienso en ti Baby, no voy a negar Que como tú nadie me lo hace igual Baby, yo me paso pensándote Sentado en la cama extrañándote No quiero recordarte Pero desde que lo hicimos no puedo superarse Este dolor se quedó en mi cama Y al igual que tú yo también tengo ganas Quiero hacerlo como antes Ya me cansé de verte por foto Me estoy volviendo loco Quiero hacerlo como antes Antes, 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 antes Y antes de acotarme, solo quiero escucharte Mencióname, mencióname Cuando pasen las horas y te sientas sola Bebé, mencióname, mencióname Mencióname, mencióname Cuando estés en tu cama Me mencionas o me llamas Bebé, mencióname Bebé, yo sé que al igual que yo También me extrañan Pero Pronto vamos a volver a lo mismo Ya, mué Y cuando yo no esté Mencióname La voz favorita, baby No sabes cuánto yo te extraño La distancia es lo más que hace daño La pasé varios días Pero para mí se siente como un año Pensando en ti Te juro que no he podido superarte Y ahora me paso solo Escribiendo canciones para dedicarte Y qué tengo que hacer para tenerte Sé que en el amor yo casi nunca tengo suerte Pero es que de todas tú para mí eres diferente Y desde que lo hicimos no te saco de mi mente Baby, yo no sé tú Pero no dejo de hablar de ti Me tienes adicto desde que yo te lo metí La casa está fría Desde que tú no estás aquí Ya nada es igual Desde que no estás junto a mí Baby, ya no quiero que te vayas Y es que tu perfume se ha quedado en mi toalla Quiero quitarte la ropa Volverte loca Sé que cuando me mencionas De la cama te toca Ilusioname, mencióname Cuando pasen las horas Y te sientas sola, bebé, mencióname Mencióname, mencióname Cuando estés en tu cama ¿Me mencionas o me llamas? Mencióname Mencióname La voz favorita, baby ¡Gracias! Mencióname ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Salgado ¡Gracias!